Estoy limpiando también y viendo televisión porque es que las mujeres somos multi-casking. Entonces yo prefiero buscar a otras personas que si quieran trabajar y ganarse el dinero. Van a aprender a convivir como personas decentes. Hola chicas. Un saludo a Mita y a tía Giné allá en San Carlos. El bloguero más re-cookies. Listo, con mucha motivación y preparación para dejarlo todo en la cancha. Saluden a sus fans. Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.